La cadera se viene a la cadera 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 Se meñeja, se meñeja, se meñeja, se meñeja, se meñeja, se meñeja ¡Ay! ¡Qué otro temita! Los aplausos son para ustedes Ya vimos que sí saben minear la cadera ¡Eso! Ya se fueron las solteras ¿Dónde están las solteras? Las señoritas ¡Más poquito, dice! ¡Eso! ¡Las vírgenes! ¡Eso, chingado! ¡Otro tema más! ¡Metallo arriba! ¡Metallo abajo! ¡El estropajo! ¡Un, dos, tres, cuatro!